Música y algo más, presa infame Isaac Vamos a iniciar con música señores, amas y caballeros porque la gente lo que quiere también es bailar y gozar y vamos a iniciar con ese tema un tema, una grabación que nos dice mi rumba caliente para iniciar sabroso, para que la gente comience a bailar algo sabrosito que le vamos a dedicar a toda la banda que nos acompaña ya que se comiencen a abrir las ruedas que comience el sabor Aquí iniciamos con música sabrosa Y dice Vamos a iniciar con mi rumba caliente Súbele Esta noche para Paquita Acevedo Bonita Acevedo Y famosa trompa Privada de la Meche Y compadre Bigotes Casa Azul Vamos a iniciar con Magatita Sanidad y el famoso precioso del sabor Mere y Zapatitos de Oro Guapachosos de Santa Cruz Mediohuayco Que me aborota por dentro Cuando la veo Organización Disco Xavi Ritmo Salcero Dale sabroso caché Rumba negra La güerita Esa noche la chica de los labios bonitos Ajá Aquí iniciamos ya Échale Madux Ya llegó la soya Disco se jala Nadie la puede La niña que baila bonito Bájate de ahí niña Ya quieren bailar Suave Le forman la rueda Con todos va bailando Con la rumba caliente ¿Con quién baila esa negra? Con la rumba caliente Sí señor Saba gozando Échale suave Siempre Luis Osana Te morros que locos Toluquita la bella Ándale Para Cachito en el cielo El güero Sajón Agrícola oriental Para Claudia Un saludo ¿Quién? Sí Rumba caliente Échale el salsero Oye mi hermano Esa negra El torta simonero Como siempre Simonero y rumba caliente Échale las guaritas De las palmas Cuando la veo Ya nos acompaña Sí señor El pato Oye Rumba caliente ¿Cómo dice quien toca? Rumba caliente Sí señor Rumba caliente Rumba caliente Sale Esta noche Está para Michele Alejandra A Mecameca Hasta Nueva York José Ángeles Moreno Y toda la gente De Santa Marta Catitla Andrés Guerrero Salido poder cubano ¡Sale! Toda la gente La gente Brasileños Hoy presentes Con ellas quieren bailar Ya le forman la rueda Con todos va bailando Con la rumba caliente Con la rumba caliente Todos los brasileños Zapatlaco Leyes de Reforma Rumba Con amor Y sabor Señoras y señores Que comience La verdadera rumba Chiquitas villasis Dale Dale Luisito Mi cuerita que baila chingón Adita Sí señor Que venga esa descarga Dice Esta noche nos acompañan Los caprichosos ¡Ándale! Dale Miseryo La original fuerza rumbera Aquí donde sea La banda de ella se reforma Calle 23 ¡Un saludo! ¡SALSEA! ¡Que se abran la rueda! Esta noche tremendísima ¡Ale! Las morros de Teca Benito Cocón El Jordi Tuntún Chirgo Chavo Chucho Todos los morros Todos los incorregibles Están presentes hoy Mi banda nativita Si el padrino Siempre rumeros de corazón La Polonia Juventud latina Y rumba caliente ¡Sí señor! ¡Como dicen! Que suenen los descargas Que suenen los amores Cueros y metales Danito Rumbero ¡Ahora! ¡Vámonos! Ya nos acompaña Villaki Chicas clave Suave que suave que suave que suave ¿Quién? Rumba caliente El Jonathan los busca fiestas Puro busca fiesta papá Alex Latino Su esposa Junior Rumbera El hijo de Guaguancó Comandante Gaby Sí señor mi comadre Ya nos acompaña Molina Rumbero ¡Dale rumbazo! Rumba caliente Las Minions de Martín Carrera ¡Echale cortos! Adita Salsera Soy fiesta Soy salsa Soy la sagradísima Oye que sabor salsero Te lo dije Así suena salsero Música de mi barrio Cantante de mi barrio Sabor de mi barrio El salsero de la noche ¡Súbele! Rumba caliente Ahí va Echa la bolita a Cebedo Combine a Cebedo Dale timbales Dale sabroso Esta noche para el piojo El color de Andensa La Benito Juárez Sale Charlie Flores La Trencia de Haces Chicos Locos Cantos 23 Borrachitos Forever ¡Súbele! ¿Ahora para quién? Esta noche es especial para Las chicas de Pepito ¡Sí señor! ¡Wow! Es de Gustavo y Mireya Hermanos negros de la salsa ¡Dale Luisito! ¡Luisito yo! Su princesita Lea Está con nosotros Memo El amante de la noche La maestra ¡La maestra! ¡Dice! ¡Acábala! ¡Acábala! El jadaverito Rumberita Llegó desde Coajimalpa ¡Juli! ¡Bardis! ¡Juli! ¡Bardis! ¡Ahí va! ¡Chale Juanito Acordeón! Y compadre Chebraya La esencia del sabor ¡Figura! Conchito, cachito, cachito y conchito ¿What online? ¡Sí señor! ¡La comalla! Observatorio Isla América Échale compadre Copetes Compadre Chebigotes Cejas Todo mi barrio Rumba Caliente Échale todo la música y algo más Hasta las gemelitas de la impulsora Fieles de la salsa ¡Allá va! ¡Dale Misterio! ¡Van las páginas sonideros! ¡Un saludo! ¡Ahora que se acabe! ¡Echora Changa Aguistemi! ¡El bar! ¡Aroz! ¡De los primeros rumberos en la Ciudad de México! ¡Chamuntoña es rumbera de corazón! ¡Oh my God! ¡Salséa! ¡Salséa! ¡Fejada Renatita! ¡Fejada Cintia! ¡El Chateaces! ¡Ese torta es el gorilita! ¡Familia Pedrero! ¡Vale el sabor! ¡Ciudad Mesa! ¡La qué! ¡La Mesita! ¡Ale Ponga y Dicari! ¡Los niños de la calle borrachitos forever! ¡Ándale! ¡Échale Misterio! ¡Échale Misterio! ¡Dalo y Carmen de Iztapalapa! ¡Se acaba mi descarga con salsa! ¡Rumba Caliente! ¡Así inicia la fiesta rumbera! ¡Vivados de San Juanico a Mecameca! ¡Echá Gertón y Ponca Pelo Rocco! Mira cómo baila la rumba Esa nena tiene caché Que venía de caderas con sabrosura Organización del Callejón del Sabor Archichope y Nacho ¡Ciudad Mesa! ¡La Rumba Negra! ¡Esa nena tiene caché! ¡Sabor! ¡Cuando suena la rumba negra! ¡Lady! ¡Pasitas! Chafis Bautista siempre rumba caliente Esa negra tiene Ahora que se acaba Como baila la rumba Salsea Esa negra tiene El vingas de la renovación de Iztapalapa Esa negra tiene Echa la negrita de la salsa Siendo gozando la rumba negra Esa negra tiene caché Pero mira como se baila, se mueve y se goza la rumba Ahora que se va Ahí está mi chaparrita Fanáticos en la rumba por siempre Rumba caliente Wow Así iniciamos de sabroso Claro que sí en este programa Super, super especial Pero ni más ni menos En este aniversario Volumen 27